¿Bruce nunca te mencionó a Langston? Ni una sola vez, señor Richard. Había varios casos que no compartía conmigo, pero... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No has durado mucho. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Ni un entrenamiento. ¿Qué es el Tere? Déjame en paz. ¡A por allá! ¿Alguien ha matado a Kirk Langström? ¿Quién ha sido? Ni siquiera sabía que había muerto. El pavo nos dio una pasta para que le dejáramos chutarnos cosas. ¿Seguro que no fue un atraco? Campanario, no hay indicios de quién mató a la... Ya se nos ocurrirá algo. También sabemos tú de esta tarea. Envío las coordenadas. Recibido, gracias. Campanario, estoy cerca de la ubicación de Talia. Vale, pero ten cuidado. No te preocupes, no es mi primera vez con Talia. Talia, pensaba que tu liga y tú ya os habríais largado de aquí. No soy su comandante. Me han expulsado. Eres la hija de su líder. Quemar su cuerpo seguro que te habría garantizado un puesto en lo más alto. Mi padre sabía que Bruce sería el siguiente líder de la liga, aunque él se haya negado. Desde aquel desgraciado duelo, toda la liga está de acuerdo en continuar con la misión de Rush. No tiene sentido. ¿Por qué iba Rush a matar a Bruce si era su sucesor? En efecto, fue un capricho irracional. Le avisé de que Batman sería su perdición. Pero la exposición continuada a los pozos de Lázaro puede alterarle la mente a cualquiera. Después de muchas veces, se deja de ser uno mismo. Entonces, ¿para qué molestarse en matarlo? Para ti no suponía una amenaza. ¿Qué sucedió en realidad? Considéralo la elección lógica. Un final indoloro para él y algo de paz para la liga. Y para mí. Ahora me quieren muerta. Supongo que tus días en Gotham por fin se han terminado. Tengo otros asuntos que atender. El funeral fue de buen gusto. Seguro que a Bruce le habría gustado. Deja a Bruce fuera de esto. Esto es entre tú y yo. Así que responde a mi pregunta. No, pero te puedo hacer otra. ¿Para qué se habrá colado un aprendiz dentro de la morgue? Sí, sé que no me estabas siguiendo. Estamos realizando una investigación. Vaya. ¿Una iniciada por Bruce? Te deseo buena suerte. La vas a necesitar. Porque en cuanto la liga logre recomponerse, Gotham lo va a pagar. Campanario, parece que Talia tiene sus propios objetivos. ¿Lo hemos oído? Eso y que no le preguntaste por Landstrom. No tengo ninguna gana de contarle nada que no sepa, la verdad. Muy distinto. Su posición es más bien sospechosa. Oye, ven al campanario, porfa. Suena grave. ¿Qué sucede? Hemos recibido un mensaje de Harley Quinn. Es bastante interesante, cuando menos. Siempre que aparece Harley hay problemas. Voy para allá. ¿Hay un congreso en la ciudad? ¿Hay un congreso en la ciudad? No sé qué decir. ¿Qué es el bad girl? ¿Qué es el bad girl? ¿El justiciero? ¿Qué es el bad girl? No sé. No sé. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bruce nunca me dijo nada. Cuando trabajaba con criminales no le gustaba decirnos nada. No eres tú, Tim. Pero también es posible que Harley se lo haya inventado. Venga, ponlo. Y veamos. Hola, Patsy. ¿Cuánto tiempo? Qué raro. Me habían dicho que te habías muerto. Vaya. En fin, ya tengo lo que quería. Espero que no te murieses por eso. Ven a verme a Blackgate. Espera. Harley no está fuera de Gotham desde que... Bueno, su... Ex... ¿Me mató? ¿Dices eso? Dicen que hizo algo con el gobierno. Es honrada. Dicen. Y tiene algo. Hay que encontrar a Harley. Ya. He puesto nuevos datos en el tablón. ¿Crees que merece la pena prestar atención a todo esto de Harley? Puede que Harley haya perdido el juicio, pero tiene una mente brillante. Ayudó a mucha gente antes de que se le... Saltase un tornillo. Sí, pero... ¿Por qué iba a ayudar a Batman? ¿O a nosotros? Bruce siempre intenta darles a los criminales la oportunidad de que se rehabiliten. A lo mejor se planteó volver a ser honrada. Durante dos segundos o así. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La penitenciaría de Blackfield. Allí hay mucha gente mala. No necesariamente encerrada. Vale. Un dato curioso. ¿Sabías que Blackgate se construyó sobre un fuerte de la época colonial? Ya. Recuerdo haberlo leído. ¿Qué piensas? He estudiado los planos arquitectónicos. Y recuerda, no te tropieces por el... Bueno. Y recuerda, no te preocupes, no te preocupes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que significa que puede pasar de todo. Entendido. Iré con cuidado. ¿Qué ha pasado esta vez? Otro que corría. ¿Se ha tropezado? Claro que sí. Tenemos más conejos cada día. No me pagan bastante para ello. Será mejor ver qué es. No trago a este tipo. ¡Es vacío! El intento de Koga le va a costar dos años por lo menos, ¿no? ¡Yo te cubro! No. Sabes que ya está muerto, ¿no? Sí, pero todavía no hay el final ¡Mira lo que tengo de la fe! Chicos, esta noche vamos a recibir visita ¡Que nos lleven esos fuegos! ¿La de los altavoces era Harley? ¿Globos de fiesta y un motel? Harley andará cerca ¡Lido, vamos! ¡De nuestro huésped! ¡Se sienta en casa! ¡No! ¡Grancela! ¡LaMA por la rodilla! ¡Quiero llevarte la fe! ¡No me desvanezco! ¡No me desvanezco! ¡No me desvanezco! ¡No me desvanezco! ¡Tenemos la una esa vez por entre nosotros! ¡No sea fácil! ¡Lo en la cata! ¡Ja! ¡No! ¡No me desvanezco! ¡No me desvanezco! Gracias por la cálida bienvenida, Carly. ¡Vaya, vaya! Pero... ¡Sí es! ¡Bathealy! ¿Vienes a charlar? ¿Una noche de chicas? ¡Tengo helado! Ah, sí. Justo por eso estoy aquí. ¿Era mucho pedir que hubieses venido antes? Tienes información para Batman. ¿Qué es? Espera un momento. ¿Entonces Batman está muerto? ¿De verdad? Pues nada. Me pidió que investigase a unos criminales. Solo porque soy una psiquiatra brillante. ¿Con la experiencia añadida por ser también criminal? ¡Eh! ¡No soy una criminal! ¡Es que no me comprenden! No más juegos, Carly. Dime lo que hay. Todo está... En este... Libro. Pero... Aún no tengo... El colofón final. Necesito que... Investigues esta ficha así. Quedaría... Quedaría... Perfecto. ¡Oh! ¿También podrías darme... Todo el libro? Estará en los archivos. ¿Vale? ¡Talue! Y los archivos están en el sótano. Todo rindo. Recibiendo órdenes de Carly. Sí. Está claro que para esto estudié bibliotecón. Arrepentiré. ¡No me hagas esperar! 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 Había un ascensor en el área de procesamiento que seguramente lleve al sótano. ¡Precisando la puerta abierta de una celda de contención en curso! ¡Esta noche pinta bien! ¡Voy a enseñarte cómo me las dan! ¡Pinta! ¡Voy a la protección movilizada! ¡Entrando en la zona de procesamientos! ¡Voy a la protección! ¡Voy a la protección! ¡No deberías estar aquí! ¡Voy a la protección! ¿Entonces nadie va a detenernos? Los guardias están hasta arriba. Y dicen que Batman se ha retirado. ¡Ay, qué vas! A Harley le gusta engatusar a la gente, pero no me habría enviado aquí sin motivo. ¿Qué quería que encontrase? Habrá que mirar el catálogo de fichas. Interesante. No tengo mucha paciencia. Ya no. ¿Cuidado por ejemplo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto debe de ser lo que buscaba Harley. Creo que ya tengo lo que quería Harley. Ahora que me devuelva el libro. ¿Pero qué relación tiene esto con lo que Batman investigaba? Me pregunto qué querrá Harley de ese registro. Alguna razón tendrá, sin duda. Esperemos que nos la revele. Si es que no puedo dejarlos solos ni un momento. ¿Quieres de esto? ¡Deprisa! ¡Esperen al otro lado! Estás en una prisión. ¿A dónde vas a ir? ¡Harly! ¡Harly! ¡Has vuelto! ¿Se han terminado los recados? ¡Dame! Ahora, ¿cómo haré para darte esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Tachán! Nunca puedes hacer nada de una forma sencilla, ¿verdad, Harley? Todos los guardias libres al bloque rojo. Pórtate bien. Cómo no. No queda otra que abrirse la zona. ¡Ah! ¡Sí! ¡Más detención! ¡No te sabéis que esos luchos cabrones sostienen pisoteando! ¡En serio, por favor, los cobre delante! ¡No! 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 No, 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 no. ¡Ya llega la hora cumbre! ¿Ahora qué? A ver, ¿qué parte de esto fue la que te pidió Batman? ¡Hum! 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 ¿Dónde tienes este número? ¡Hum! 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 H青! **** De hoy hablaremos de un destacado y controvertido ¿Está pensando en lo que pasó en Blackgate, señorita Gordon? ¡Cómo he dejado que me la jugase Harley! ¡Ha escapado! ¿Y quién sabe qué otros ases tiene bajo la manga? No ha dejado ningún otro mensaje ni mapa ¿alguna apista de a dónde ha podido ir? Nada sólido, pero le encanta jugar con los dementes. Pues podemos empezar por ahí. Vaya. Harley ha estado investigando a prisioneros de los más chungos de aquí. Mirad. Está pasando algo en Blackgate. Presionamos a la Alkaide. Y ya. No, estos archivos son viejos, tío. La Alkaide es nueva. No sabrá nada. ¿Cómo se me ha pasado? Está bien. El sistema de Harley no tiene ningún sentido. Mavs. Mavs, ¿qué has descubierto? Salieron todos tras haber recurrido. Eso es lo que Harley investigaba. En todos los casos, asesinaron a testigos clave. Mira, todos estaban clavados con cuchillos. Igual que Langstrump. Bruce buscaba algo. Ah. Creo que tengo algo. Oswald Cabelbot, el pingüino. Es como todos los demás, excepto que cumplió su condena cada vez que lo detuvieron. Parece que alguien lo dejó tirado. Es posible que quiera hablar. Es un carnet falso. Habérmelo dicho, Tim. Oswald es peligroso. Y no olvidemos que Harley sigue libre. Tengamos cuidado. Relájate. Dick. Está chupado. Está chupado. Está chupado. Está chupado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He interceptado una llamada urgente de Laboratorios Star. Parece algo distinto a los disturbios nocturnos habituales. Ese edificio está lleno de materiales inestables. Voy a echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué era eso? ¡Hay alguien aquí! ¡Alerta de intrusión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cerrada. ¡Uy, qué sorpresa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Se han añadido nuevos datos al tablón. El pingüino no quiso hablar. Es como si no nos tomasen serio. Puede que le sorprenda saber que Batman sufrió desafíos similares en sus primeras andanzas. Por un tiempo decidió centrarse en otros puntos de la ciudad. Cuando empezaron a conocer su labor, se mostraban más predispuestos a cooperar. La ciudad. Estábamos tan obcecados con el último caso de Batman que nos hemos olvidado del resto de Gotham. Puede que Gotham no sepa de la muerte de Batman, pero sí que nota su ausencia. La criminalidad de las bandas ha aumentado sobremanera. Por no hablar de los negocios de Oswald, si intervenimos en algunos de ellos, así como en otros delitos, igual le da por a... Que a veces hay que ver las cosas como Batman las veía. Qué curioso. Él solía decir lo mismo sobre Batgirl. Un mensaje cifrado de Foxteca. Aquí, Lucius. Siento haber desaparecido después del funeral, pero acabo de darme cuenta de que no envié flores. Si alguna vez vienes por el barrio, pásate por mi edificio. Me gustaría dártelas en persona. ¿Que Lucius Fox quiere darnos flores? ¿No sabe que puede mandarlas? Conociendo a Lucius, imagino que tendrá algo mucho más útil para nosotros. Cuando llegue a Foxteca, vaya a la azotea. ¿Yo, la verdad? ¿No? 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 No, no, no. En el acta de Gotham de hoy hablaremos de un destacado y controvertido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cargar con un héroe? Con esto, solo el cielo es el límite. Agradecemelo. Muchas gracias, señor Fox. ¡Estoy aquí! Me muero de ganas de probar este pequeñín. ¿Por dónde empiezo? Te estás adelantando. Antes de usar al pájaro, tienes que despejarle el camino. Haré lo que sea necesario. A la policía de Gotham no le basta con tener gente en tierra. Han creado una red de vigilancia de drones para patrullar por el aire. Si estás en su mira cuando intentes despegar... No dudarán en eliminarme. ¿Alguna sugerencia? Un programador creativo podría convencerlos para pasar por alto ciertos objetivos. Pero hacen falta escaneos a corta distancia para eso. Por una vez, no soy yo quien tiene que encargarse de la programación. Le enviaré los escaneos, señor Fox. Los polis tienen la ciudad dividida en sectores y hay un grupo de drones vigilando cada uno. Mientras no escanees todos los drones de un sector, no podrás volar por él. ¿Nada de volar hasta que nos hayamos encargado de los drones? No hay problema. Te envío la ubicación de los primeros, para que empieces a trabajar. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No, no. Se necesitan agentes por Robinson Plaza. Nos informan del traslado de bienes robados. Tiene que andar por aquí, Ced. Nos está reservando para luego, pero ven en él. ¡La encontré! ¡Poder, se ha vuelto! ¡Venga, podemos hacerlo mejor! ¡No la debes escapar! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, demuestra! ¡Va a ser que no! ¡Quede huir desde nada! ¡No te saldrás con la tuya! ¡No te saldrás! Tengo que poner esto en frío. ¡Campanario! La doctora Tomkins está de camino. Enviaré las coordenadas. ¡Suscríbete! ¿Tienes cita? Es broma. Ven. Doctora Tomkins, gracias por responder. Nada que venga de estas bandas me sorprende ya. Gracias por la entrega. A mi equipo médico le vendrá muy bien. Me alegro de haber llegado a tiempo. Campanario, si esto no basta para convencer al pingüino, nada lo hará. No bajes la guardia. Cobblebot nunca hace nada que no le beneficie. No bajes la guardia, no se olviden de derrata y ira. Y a los activos de la dirección. El campeo de la dirección. No bajes la guardia. ¡No bajes! Y a los activos de la dirección. ¡Tu eres un activo de la dirección! ¡Bien! Todo este punto en un camion. ¡Campanario! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay algo ahí? ¡Aquí hay alguien! ¡Suscríbete! ¡Vaya, si sabes usar puertas! ¿Por dónde íbamos? ¡Suscríbete! Están escuchando. Tienes muchas preguntas, pero yo tengo muchos motivos para no responderlas. Tienes seis segundos. Algunas son primeras ediciones. ¿Sabes? Están todos hechos a medida. Son muy caros. Una buena iluminación es importante. Y más a mi edad. Mi vista ya no es lo que era. Nunca me ha gustado esa cosa. Desentona con el resto de la decoración. No sé de dónde ha salido. Hace poco lo mandé retocar. Pero el tipo de siempre no estaba disponible. Entonces ya estás a la altura de los mayores. Brindo por ello. Acercame a esa botella de whisky y anda. No entiendo una cosa. ¿Cómo es que tú cumpliste tu sentencia mientras tus amigos ricachones se libraban? Los ayudaron. A mí no. ¿A quién cabreaste? Nadie habla de ellos. Ni un susurro es pronunciado. El tribunal de los búhos no es real. ¿El Club Powers? Sí. Donde los ricos y famosos se echan unas risas. Ve a Usmead por allí. Yo prefiero mantenerme lejos de ese nido de buitres. Pero no pasa nada si voy yo. He perdido muchos años de mi vida en Blackgate. Si quieres, ve y haz lo que quieras. Pero no les digas que te mando yo. ¿Lo has oído, Campanari? Veo gente buena se sentía muy colaborativa. No querrá atenderte una trampa. No me extrañaría. Pero parecía muy seguro de que el tribunal de los búhos existe. Muy bien. Veré qué pudo sacar sobre el tribunal. Me parece bien. Hablamos. Aquí, Campanario. ¿Sabe alguien algo de Alfred? ¿Salió? Como siempre me estoy preocupando. Últimamente, Alfred sale mucho. A lo mejor está combatiendo el crimen por su cuenta. No tiene gracia. Dijo que salía a pasear. Quería verse con Jacob Kane. ¿A estas horas? Sabe que esto es Gotham, ¿no? Alfred es un valiente. Pero me encantaría saber que está bien. Sin problema. Lo tengo. No lo tengo. ¿Cómo instance Jaume? ¿Qué pasa? Toma. Dame. 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 Dame de me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! Coronel Kane Sargento Pennyworth Siento haber dejado esta reunión para tan tarde El trabajo nunca se acaba en esta ciudad Lo comprendo muy bien El papeleo es incesante desde que falleció el señor Bruce Ya Aún no me lo creo Enterrar al señor Bruce fue lo más difícil que he hecho Ya ¿Recuerdas lo que te dije cuando Marta y Tommy murieron? Dijo La vida importa cuando la muerte importa Y no apreciamos a los vivos hasta que se han ido No sé qué pasará con la fundación Wayne sin Bruce Confío en que el amo Grayson lo haya ayudado a adaptarse Sí, así es El otro día vio a los inversores por primera vez Me sorprende lo bien que le fue Cada día descubro... Abuelos ¿Os habéis escapado del asilo? Es peligroso estar aquí de noche Cada día descubro motivos para estar orgulloso ¡Vacíad los bolsillos o disparo! ¿Sabéis qué? Da igual ¡Qué cara más dura! Ese gamberro no sabía con quién se metía Venga, entra Pongámonos al día con un trago No tendrá que repetírmelo Pero que sea solo un rato No me gustaría que se preocuparan Vale, campanario ¿Qué sabes del tribunal? La leyenda del tribunal de los búhos se remonta a los inicios de Gotham Según el poema, se supone que es una sociedad secreta que controla la ciudad desde las sombras Recuerdo haber leído sobre ellos cuando era niña Pero, ¿por qué no os hará el pingüino seguir la pista de un cuento? Si el tribunal existe Y es tan poderoso como se dice Puede que esté detrás de todas las liberaciones de prisioneros en Blackgate Y los responsables han estado yéndose de rositas durante siglos Recibido Esperemos que la visita al Club Power sea provechosa ¡Gracias! 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 Campanario, estoy en el Club Powers ¿Qué debería esperar? Esa mansión es muy vieja. Con tantas reformas a lo largo de los años, cualquier plano que tengamos será casi inútil. Así que no tengo ni idea de qué hay dentro. Perfecto. Estoy dentro. Es hora de ver qué hace el 1% en su tiempo libre. Bien, ve con cuidado y avisa si encuentras algo. Han contratado seguridad privada. Te han dicho que te tomes tu tiempo comiendo. No me quejo. Está bien, relajado. Ahora ya puedo mirar tranquila. Ya. Ya. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¡No, no! Lo siento. ¡Pues sí, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Muerte al traigo! ¡Y muerte a quien fisgoné! ¡Escoria! ¡Mesera despreciable! ¡Matalo! La voz del tribunal viene. Él será quien dicta el castigo. El tribunal no puede perdonar tus fracasos. Lo expiarás con tu sangre. ¡No lo hagas! ¡Haré lo que sea! Y tú, Chuzma, este no es tú, Dan. Había más de un siglo que no teníamos ningún intruso por aquí. El castigo por tal ofrenda sigue siendo el mismo. Pobre hombre. ¿Esto es una broma? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Tengo que hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¿Pero qué sitio es este? ¡Gracias! ¡Madre mía! Aquí tiene que haber cientos de víctimas. Esto parece prometedor. ¡Gracias! Me alegro de volver a oír su voz. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está bien? Estoy bien. Bastante. Pero... no sé cómo describir lo que he visto. Ya os lo contaré todo cuando vuelva. Entendido. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Ten mucho cuidado! ¡Gracias! 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 Lo uno no quita lo otro. Había muchos cuerpos en el foso. Y uno de ellos tenía esto. Quizá habrá algo útil. Los escáneres muestran un isótopo en el metal. Y hay una coincidencia. Es una llave. y a buscar la puerta. Tenemos más datos en el tablón. La actividad justiciera en Gotham está en alza. Las redes sociales y las líneas de la GCN están colapsadas de informes sobre enmascarados que se enfrentan a la actividad criminal de la ciudad. Resulta curioso que ninguno de estos incidentes tenga relación con Batman, a quien no se ve en Gotham desde hace tiempo. La policía advierte que las actividades justicieras son un crimen. Afirman que presentarán cargos contra todo luchador contra el crimen que no esté autorizado. Soy Norragi y esto es la GCN. Gracias. 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 ¿Un crimen? Mola. ¿Pero tú no te acordabas de todo? Es un caso viejo. Yo no estuve allí y con esto lo visualizo mejor. Está súper detallado. El comisario Gordon. En esa época era un agente. Lo has hecho idéntico a su estatua. Ahora que conocemos la existencia del tribunal, quizá pueda cerrar algunos de sus casos sin resolver. Bien pensado. Te ayudaré. Tranquilo. Te avisaré si descubro algo. Es igual. Dos cabezas bien. Lo siento. Me gustaría hacer esto yo sola. Claro. Llámame si quieres algo. Te lo dices. Te lo dices. Te lo dices. Te lo dices. Gracias por ver el video.